No sabemos si es porque ellos mantienen un registro aparte, o porque no están en ese registro aparte. O sea, no nos propone explicar que no vamos a hacer. Es decir, que es verdad que se le llevan esos datos. Otra pregunta que nos dijimos es, ¿cuántas de estas instituciones son privadas? ¿Cuáles son públicas? Y nos encontramos con que, cuando ya teníamos la idea más o menos que la mayoría son privadas, pero nos encontramos con que, hay muchos que no estaban en la lista de AMEA con marco de adhesión para funcionamiento, pero no tenemos la frase correcta, ¿verdad? O sea, esta es lo que dice la lista de AMEA. Acá están más movidas, son estos links, se pueden ver las listas que tiene una institución. Miren, de esto estuvimos viendo, y la mayoría de los mismos son privadas, ¿verdad? Y, eh, la mayoría de los mismos son públicas. Pero, más o menos de la mitad, desde la institución en el que venimos, no pudimos saber si nos puede llevar cuidado. Podemos ser diferente, pero no queremos. Pero no estamos seguros de eso, porque, que ocupamos porque no estaban en la lista de AMEA. Un compañero también nos, no mencionó que estaba lista de AMEA, y que, y yo también decidí fijarme en la lista de AMEA, pero en la lista de AMEA es aún menos institucional. Entonces, eh, esto, vamos a ver, entonces, la lista de AMEA es que tiene más instituciones para, para ver si son privados públicos, y la verdad que hay varias, pero no creo que yo me importa después de esto. Y la gran pregunta que queda es, eh, como si tenemos cuarta cantidad de, 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 de carreras, de, 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 a- de. si estamos sintiéndose buscados de universidades que están habilitadas o que están estudiando muchas dudas y muchas cosas no queremos hacer interés para no caer en errores si, queremos queremos hacer lo más que es la suma posible no queremos decir cosas que nos vamos a comprobar con los dos los que encontramos y lo que salió es que salió todo esto después de todo este ejercicio que es como el descubrimiento que hicimos después de un gran paso por muchas bases de datos porque en su momento nos costó un poco encontrar el tema de que íbamos a hablar entre muchas bases de datos y entre ellas después vimos si la persona privada de libertad la persona en un frío entonces vimos estos que hay 9,441 personas privadas de libertad que no tienen condenancia a campos de estado y en estos 4 años en estos 16 estaban muchos caminos que no se quedó o sea que hay más odados que personas privadas de libertad mismo o menos no o sea no o sea o sea o sea y más que nada lo que podemos saber es que como seguros de muchos soportes en estos datos ofrecen cierta limpieza y cierta standardización verdad? como para que se encuentre más sencillo la información por supuesto que todos los datos se tienen que trabajar y todos los datos se tienen que encontrar sentidos en el trabajo pero va a ayudar que haya formato estandarizado y que tenga información necesaria de acuerdo a la base de datos por ejemplo cuando estoy moviendo la fuerza de trabajo en la base de datos de ideas generales de aduanas en mismo por ejemplo estamos estudiando importaciones y cuando pasamos todas las computaciones y encontramos importaciones como la estructura de la base de datos no cambia entonces por ejemplo el destino de las importaciones no es software entonces sonarán de la origen y la preferencia y eso tiene sentido en importaciones ¿verdad? solamente el destino pero no importa que no no es que no después uno de los datos y por eso también encontramos en esta investigación porque en un gran procesal no significa de qué forma y por qué días llegaron al país y los venidos del país y otros productos y cosas así pero entre los dos sabemos que hay lugares situaciones distintas que nos van a estar encerrados nosotros sabemos que no es un salario y y de una persona tan agradecido para que podamos usar la información que nos provee el gobierno para poder hacer hacer sea mejor y creo que es un aporte que hicimos hoy que finalmente lo que es lo que lo que es es más es que no 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 yo no ya no que no pongan en el sistema requerido para dar este tipo de educación, que haya un proceso normalizado de formalización de tal institución, que se pase por un proceso para poder abrir universidades o institutos superiores. Porque la persona que enviace mucho tiempo y dinero para educarse, cree que están teniendo una situación, pero definitivamente no es invalido. Eso es una manera de ser otra persona tan importante. Por otra parte, es que si de verdad fuera una transformación del Estado, que toda esta gente está presa, o sea, que es así condena a alguna manera de llevar, por otra parte del Estado, que sea turbada, que tenga su condena, no hay una necesidad mínima de su condena, que es para poder poner a todos los abogados a tomar una causa y darle una causa condena a la causa. Justamente estamos pensando que puede tener que tener una especie de residencia, ¿verdad? Que toma un caso, probarlo de una persona sin condena para poder... Gracias. 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 en el contexto de la barça de las personas que van a utilizar los servicios públicos que son más pobres o personas más pobres. Es adicto entre habitantes en general y pobres en particular que es muy interesante para utilizar los terrenos absolutos, porque por ejemplo no sucede que el lazo de su tránsito central se identifica y puede ser una población pobre, pero los terrenos absolutos son una cantidad de personas, porque así, también personas. Entonces, cambiar el porcentaje en el número de salud con nosotros y yo para ver el panorama general de la intervención y la emergencia. Vamos a mostrarlo también aquí. Primero tenemos el número de personas, fortalecimiento de salud, cada fortalecimiento de salud. Tenemos de vuelta en el Cabo Azul, tenemos fortalecimiento de salud, cada 157.000 personas. En el que Paraná tenemos un departamento de salud cada 157.000 personas. Mientras que en central tenemos un departamento de salud, cada 157.000 personas. Mientras que en central tenemos un departamento de salud, le haces de referencia como hospital, en general, internacional, unidad de salud familiar, un centro de salud cada 157.000 personas. Y por último, lo que les decía, es el cruzamiento de la cantidad de profesionales de salud, cruzado con la cantidad de pobres que hay en cada departamento de salud. Aquí tenemos que hay un departamento de salud cada 2.940 pobres sin trabajo. El más medio está a 1.940, en construcción cada 1.534, y en Casa Paja está a 2.980. En comparación, en central, tenemos un departamento de salud. Entonces, es lo que podemos, no es un parcanso alto dato, pero lo que podemos decir es que la centralización y la centralización de salud en la región oriental de Paraguay está estrictamente ligada por la desigualdad que hay. Aplausos. ¿Pregunta? Aplausos. Sí. Um, la pregunta. No encontramos, hay por camas y justamente en el video de comentar, pero no tenemos los datos de la cantidad de camas por hospital en la base de datos agregados del Ministerio de Salud. La base del Ministerio de Salud está mucho más enfocada a los funcionarios y sus ganancias y no discrimina en la base de datos del Ministerio de Salud, hay que ir a la base de la tierra, y en la base de datos de mi alma, de eso ya hay que ir a la base de datos de mi alma. Entonces, yo no tenemos que irme a la base de datos. ¿Cómo acusieron el que se ha hecho el tema? ¿También lo que ha hecho con el problema? Bueno, en originalmente teníamos que se ha hecho el tema de la gente, Y en realidad lo que nos concesió es que la falta de datos mucho más certero para lograr el cruzamiento, para sacar algo que tenga un valor, que no sea solamente una sistemización de datos, nos llevó a replantearnos a preguntar y la pregunta que recibió es ¿qué tal se realizaban las percepciones de la República para hoy? O sea, que ha habido un discurso y una intención de desalentar y ver qué tal está eso y sobre todo cómo llega a la visión de salud de las personas más vulnerables, las personas más pobres y las personas que están en la situación y por ejemplo, entonces es una cuestión de visualizar, ¿hasta qué punto estas personas pueden acceder a algo que es un derecho? ¿Y las estadísticas también definían mucho lo que son sanatorios, clínicas, hospitales, unidades primarias de salud? Sí, el número que tenemos del discurso de salud es específicamente ahora en su realidad público, sobre todo sus sanatorios, no todos, hospitales, hospitales de salud, hospitales de salud y unidades de salud conmigo. ¿Lo embarazada para siempre? Bueno, bueno, en su marriage de salud es único, en su derecho, en el equilibrio, y es una positiva. En realidad, están en un boletín informativo que aparece nuevamente en donde aparecen las pautas de Estado. Por no varios, los descarregados por Estado, pero no es simple de eso. Claro, y además, como estamos midiendo solamente los datos de servicios de salud pública, pues de que muchos doctores se van a trabajar en consultores privados. ¿Cuál es el rol que cada uno de ustedes tiene en el trabajo? Nosotros, sí, me hicimos con la recolección de datos, pero no tenemos ni en él, pero no tenemos ni en él. Porque no tenemos ni en él, porque nosotros teníamos todos los datos, pero nosotros no sabíamos cómo lo vamos a tomar. Y una cosa más que también es que la investigación de los papas no se dio a posibles. Una vez reprobado el programa más o menos del grupo. Con su experiencia se arregla todo. ¿Te acuerdas con nosotros en el que más nada? No, y sobre todo en el que no. Nosotros trabajamos en el momento en el que nos ayudó para cambiar los conocimientos y lo que estamos consiguiendo en nuestro grupo. De hecho, los datos de pobreza nosotros nos contábamos y gracias a la limpieza que ellos hicieron, hicimos este intercambio. ¿Y el siguiente grupo? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. 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 Gracias. Somos cuatro personas más o dos, que son parte de la dirección de la dirección de la dirección pública, porque íbamos a hacer un tipo de enfoque en las conversaciones de los proveedores del Estado. Realmente la base de datos que posee la dirección de la dirección pública es muy completa y está bastante actualizada. A condiciones de las operaciones más recientes de datos en mayo, no pasan de dos meses a operaciones probablemente en esa base de datos. Habíamos encontrado primeramente en el primer fin de semana un ranking de mayores contrataciones en cantidad de contratos y en montos. No contábamos con un programador, por eso que, como que teníamos muchos datos, pues no teníamos ningún tipo de visualización o demás. Al encontrar estos datos, nos dimos cuenta de que un caso en particular, la empresa MOLMA que lleva, es la empresa de un periodo, que es la que tiene mayor cantidad de comunicaciones. Es una empresa que venga normalmente en el Estado y, en sus rubros, no tiene los dos grandes, porque vende desde el armamento militar, pasando por la liderazgo de animales, hasta el servicio del capítulo de la Cámara de Diputados. En este periodo, en este periodo, tiene 117 de contratos que son todas lógicamente de plantas de prensa nacional. El 87% de esos contratos son sin concursos, es decir, fueron de forma directa. Es muy interesante porque la ley 2051, ¿verdad?, ¿sí? Establece que la contratación de Yuskaz no puede ser superior a 150 millones de guaraníes. Lo respetaron eso en todos los casos, es decir, hubo una contratación IPCE, pero el total se llega a una cifra aproximada de 15 millones de guaraníes. Y tienen un punto en el cual cometen un error, que es, en marzo del año, exactamente el 8 de marzo, fueron sancionados por proveer información falsa al Estado. En una publicación, ellos figuraban, o al menos hacían figurar, se cumplían con todos los pagos establecidos por el Instituto de Previsión Social, que estaban a lidiar con todas las obligaciones sociales. Pero el Estado había encontrado que no tenían ningún pago realizado y que estaban demorados, entonces tenían una multa pendiente. Curiosamente, la funda es de 4 mil guaraníes, o al menos de un dólar. Pero al final, terminan siendo sancionados. La ley de 251, en el artículo 72 del Instituto C, establece que las sanciones no pueden ser menores a tres meses, pero tampoco mayores a tres años. Y durante el periodo de sanción, ninguna empresa puede tener una publicación nueva. Es decir, del 8 de marzo, como mínimo, tenían que tener sanción hasta el 8 de junio. De hecho, sale una resolución que los suspende del 8 de marzo de 2017, hasta el 8 de agosto de 2017. De hecho, continúan bajo suspensión y bajo sanción. Pero aún así, consiguen en ese periodo ya de sanción, nueve nuevas adjudicaciones que había realizado el Estado para esta empresa. El rubro como insumo a la cafetería útiles y útiles a los vecinos. La empresa formalizada está representada por la señora Miriam Ola de Mansur, que acá había algo bastante curioso. El día de ayer estábamos, ya con la idea muy clara, intentando revisar la visualización, y en uno de esos incentos por llegar a la media clara, me tocó agarrar mi celular y probar llamar a la empresa. Marqué el número y llamé, esperando que una tienda al menos, o una decepcionista o alguna grabadora o algo. Marqué una señora y le dice, ¿Puedo la administración de una casa? Le pregunto si hay forma que te hago y le dije, y le pregunto si podía hablar con la señora Miriam Ola de Mansur y le dice, ¡Soy yo! ¡No! Bueno, prácticamente en ese momento como que no me esperaba yo, entonces me trabé un poco. ¡No! Le llegué a hacer un par de preguntas para ver si es efectivamente lo que estaban los vasos a ver haciendo. Entonces como que, sin sí, perteneciera a una empresa de seguridad, que quería comprar el tipo de seguridad, y le prometí que yo tenía un... que era proveedor de ese tipo de equipos. Y me dijo que sí, pero sí tenía un problema de proveer esos equipos, y se fue con la primera vez, hasta luego de ahí. Se cortó la llamada, pero así, simplemente, ella era la única que atendía. Y es muy curioso porque el map de la ciudad de Asunción, en muchos lugares, tiene... ...más con el map que estuvo en el 2L. No era muy curioso. 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 en la dirección donde está esta empresa no hay ninguna imagen disponible. Realmente no sabemos si es que es una casa particular, quisieran ir a ver en algún momento por curiosidad, volver a mirar, pero sospechamos que sí, que se trata de una disidencia particular. Cuando entraron en sanción, ellos otorgaron su derecho de defensa al abogado Gabriel Solalín de Rodríguez, que es una persona que también es proveedor del Estado. El Estado le contrata como asesor legal de contrataciones públicas, y al momento, que está él, durante el periodo de gobierno de Brasil Solalín, tiene adjudicaciones por 620 millones de guaraníes, es decir, un poco más de 100.000 dólares. Esta persona trabajaba en un tricolete, la municipalidad de Asunción, tuvo un requiero voluntario por 600 millones de guaraníes, pero, a los dos meses, él pasa a ganar 4 millones de guaraníes, a 12 millones de guaraníes mensuales. ¿Por qué contrató? Fue recontratado. Fue una persona que trabaja activamente con el Estado, es un... ¿Me contrataron por? Sí, puede ponerle eso en medio. Ya. Y aparte, él es proveedor del Estado en servicio de asesoría legal. O sea, él es un proveedor del Estado que distiende a otra proveedora del Estado. Como un círculo entre ellos, ¿no? Que es lo que está acá. O sea, funcionará con él. Sí. La... sanción a... Ah, bueno. Por otra parte, la de Gabriel. Hicimos un trabajo muy periodístico, porque somos tres personas que trabajan en comunicación. A Gabriel le pude encontrar nuestros datos, por decir, en Facebook. Encontré en Facebook que es una persona que regularmente pasa el tiempo en Europa. Casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo. Está en Europa. Casi todo el tiempo. Y trabaja en la empresa J.B. más F. Asesoría Legal. Que es una empresa que indirectamente se dedica a nominar servicio de asesoría legal al Estado. Según lo que ellos cuentan en sus servicios de su página web. Y la pregunta que surge lógicamente es por qué si la ley 2051-1972 establece que una empresa que está mencionada no puede ser recontratada y llevando publicaciones, en este caso no permanece a que está suspendida hasta el 8 de octubre. Y también la otra pregunta, ¿cuántos casos como norman existen? Porque hemos de saber, nos suponemos todos, algo bastante probable y casi seguro que no es el único caso. La fuente es la página www.contortaciones.gov.pl, la base de datos que habíamos descargado. Aparte de esto, nosotros tuvimos como idea, a ver, haciendo un poco de juroquilla digamos, la expansión de los datos de forma resumida, como para que la gente entienda en otro formato, que es lo que vamos a poner ahora, sería como para envío por redes sociales, por nuestra difusión de los datos. Esto es lo que sea como un boletín desclasificado del Estado Caraguaño de Chile. Necesitas armamento, llamas a Mollman. Necesitas armamento, llamas a Mollman. ¿Querés vocales de la licencia de Catrin? Llamas a Mollman. Ya me, ya. Ya me, ya, tengo descuento. ¿Y este clínico ahí que también hacía... Tenemos los datos en cada contratación en esto de este caso. No lo sé. 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 Y tendría estar en la mitad. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Al momento, el Ministerio de Defensa Nacional, proyectiles que alinean 38 mil pesos, 56 millones de guaraníes. Servicio económico de la Honorable Cámara de Senadores, 15 millones de guaraníes. El clínico es adquisición de banderas para la Administración Nacional de Electricidad, 13 millones de guaraníes. Adquisición de cuadranqueadas para animales del Ministerio de Defensa Nacionales, 15 millones de guaraníes. Venta de maquillones de electrodomésticos. Última de la misma producto de papel y cartón impresos a la finalidad, 83 mil millones de guaraníes. Adquisición de pintas, pinturas, colorales, y distribución de la Administración de la Ciudad 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 de México. Bendituras concretas. 187 contratoaciones y 762 son conexiones vilenidas. Fue sancionado el 8 de marzo del 2017 por produccionar información falsa al Estado. Según la ley 2051, en sus artículos est moi dos. Unas empresas militares no pueden ser contratadas por un plazo mínimo de 3 meses. Durante la sanción, MOLMAN S.A. ha tenido el nombre de contratos adjudicados, y no ha sancionado. El abogado de MOLMAN S.A. es progreso del Estado con más información legal, y tiene contratación en hasta 600.000 millones. Y esta sería la otra, es por la tía, que está transparente en el sistema de contratación del Estado paraguayo. El abogado de MOLMAN S.A. ha tenido el mayor cantidad de cuentos adjudicados por el Estado paraguayo, del 687 y 666 de las normas de ayuda, y la primera información que se ha ayudado para llegar a la Tía. ¿No se ha encontrado el rostro global? El abogado de 10 mil millones de złots. No, no, en los 5 años. El abogado de 10 mil millones. Gracias, Juan. Eso se sienta hace un 17 o 4 horas. En cantidad de dinero no habla más. Pero sí, en cantidad de aplicaciones. Y en diversidad, eso es más de un milagro. En un milagro. En un milagro. Escomunada con un milagro. Y que se contacta a la dueña. No tiene Facebook, no tiene página web. Y el correo es a nuestra mamá que es tipo... No, no tiene Facebook. No tiene Facebook. ¿Qué pasa? Chicos, yo soy y todos. No, no, no. de las carturas de pantalla, de las cosas de Facebook, porque esas cosas se bajan cuando se publican. Ah, carturas de pantalla se lo van a publicar y cualquier cosa se lo van a escribir para que se lo certifique. Todas estas cosas que estaban contando, carturas de pantalla se han certificado y cuando se publican, pues lo van a poner de baja, quizás, no es información, pero la de Facebook, la de nosotros y por la vida. Después de pronto ya le preguntan también, ¿y qué pueden hacer, funcionando o en la forma y ojalá que ellos contratarlos? No, la sensación es que en forma habrá varias empresas, como un rey, ¿no? Ojalá, porque no está caro, no se le ayuda a mí, ¿no? Céntricamente, fuera de las contrataciones, ¿verdad? No, porque nosotros estamos haciendo ampliaciones. Habría que ver si muermas. ¿Quién está también en la lista de ampliaciones? En la base de las pre-contrataciones, las tenemos, pero habría que seguir una, porque tenemos las otras bases de las propias contrataciones. Claro, porque en este tiempo hay muchos partidos que pueden tener la investigación para continuar el proyecto. Podríamos también que un cierta pieza de quién es la dueña de la rueda. Porque por cómo va. Puede ser en África noble, puede ser en un campo de negociación, cosas muy interesantes que podemos seguir sacando con un poco más de tiempo. zcoa, uno, que es un campo de negociación, un campo de negociación, un campo de negociación, uno, que es un campo de negociación y uno. Sí, sí, sí. Y en otros. La idea es que, bueno, al menos el mundo lo piensa, cuando estamos en el alfuerzo, qué tal vez una cosa que nos hacen? Poder de alguna forma, conviviar y realmente es interesante eso, poder hacer una denuncia de esta forma pero, también poder tener algún contacto con los medios masivos, para ver si alguien, de alguna forma, Por ejemplo, ahora que es un programa que es una investigación que realmente abarca a mucha gente como afectada, entonces, puede haber de alguna forma el trabajo, si puede salir más allá de lo que estamos trabajando. Yo estaba navegando un poco en los portales de los diarios digitales, y la última vez, el tema, vamos a ver, desde ese estilo, por el 2011, que es el título de la Secretaría de Mediación, era el negocio de ser proveedores de Estado, y en el diario de Brasil, esa fue la última que hice, se trató, un tema así, en ese estilo. Bueno, comentando todo lo que hice, ahora, o sea, hay un compromiso que me parece que, por su posibilidad, gracias, para eso se han encontrado, ¿por qué? Claro. Pero usted, obviamente, tiene esa habilidad de llegar también a los medios masivos, que no sé, no le hacen. Sí, ¿verdad? Ah, en el tipo de... Sí, igual que acá, en la suponición, ¿verdad? No, puede ser que haya razón o cualquier que me gustó, entonces, vamos a ver. O sea, lo que sea, no, bueno, haya gente peor en el centro, ¿no? Sí, no, no, no. Claro, es que pasa también con menciones. Pero de dinero a la altura, ¿no? Es en forma que, digamos, tan difícil, igual, para hacerse responsable, como que tienen que estar en el espacio donde ellos no estén solos, o sea, que nadie la acompañen, pues, por el campo del Estado, del otro lado del Estado, ¿verdad? Pero, bueno, nosotros acompañamos, en las emociones, de estas, quienes salieron de este grupo, o de este taller, queremos, ver, hacer el cimiento de la denuncia de este grupo, o sea, también que ellos no estén solos en el puerto, en el espacio. Acuérdate que ahí nos habla de la foto, esa es la A3 que nos ha hecho creer. O sea, Facebook y no podemos abrir toda la boca. Es un título. Sí. Y nosotros lo podemos saber. Gracias. De hecho, hay muchas cosas que igual nos habéis. Como lo he hecho en la... en la web, 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 a las redes dialogas. Que, en teoría, es la fuente estatal de gobierno... Y otra vez, es muy complicada. Abracaría, pur Blickiéndome nuevamente bien en el poder llegar a las fondos Tech, que, por fin, es lo que desembarca nuestra vida. La gente tenga estas personas. Si lo le pudo es reservoir y no son subnetantes públicos. Como un trámite entre Phoenix, es probable igual que además elけox, eso rope, Gracias. 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 En algunos casos se da casi perceptible, que hay muy pocos niveles de diferencias, y en otros se dispara. A partir de ahí vemos que este primer enfoque puede dar inicio a generar trabajos de investigación social que aborden los diferentes niveles de vinculación de lo que es la vinculación en la educación formal y vinculación con la pobreza, con los niveles de pobreza en nuestra región, con el trabajo infantil. En la primera semana nos encontramos con un informe, que era más que una presentación sobre hoy, de datos sobre el trabajo infantil rural. También, ya las cifras que estaban ya manejando hoy, nos daban como preguntas de por qué se da este fenómeno de que podría deberse a migración interna o a problemas en los programas de identificación, que hay lugares que no tienen su seula y identidad, por lo tanto no se matriculan o están en la escuela, pero formalmente en los papeles. Y también esa mirada que existe entre lo que serían los programas de educación especial, justamente teniendo en cuenta estos datos, que quizás más que el alumno tiene bien presente, uno va a una escuela y se encuentra con un niño de 12 años, cuantos que estaban a hablar de segundo o tercer año, entonces cómo se dan esos datos. El segundo proyecto que manejamos de la semana pasada fue el premio de contrataciones públicas. Hicimos mirar, todo lo que tenía que ver con las ambiaciones en los montos y plazos para cumplir con estos contratos que se habían expedido por concurso. La base de datos fue la de contrataciones públicas durante el periodo 2014-2017 y el hallazgo más notorio fue el que nos encontramos con un monto tan bajo en ambiaciones presupuestarias que nos alcanzan a cubrir y a todo un incentivo de todo este proceso de contratación. A partir de ahí, vemos las sugerencias que se dan para mejorar cualquier tipo de inspiración y creo que coincidimos con muchos grupos. Lecemos la calidad de los datos. La calidad de los datos más que nada en esta sistematización o centralización. En el caso de la semana pasada nos encontramos, por ejemplo, en el caso de las organizaciones de plazos, encontrábamos que decía 128 años. O cuando decíamos, bueno, puede ser que siendo 18 años, quizás quisieron escribir días. Eran fáciles para decirte. O, por ejemplo, nos encontramos con los que dudábamos de estos monto tan bajos en una ambiación presupuestaria, en contra de la edad, que eran de 30.000 y 1.000. Y dudábamos, ¿será que los 30.000 y 1.000 nos hicieron poner 30.000 dólares? Y nos íbamos al piebo, porque está ese dato. Y efectivamente, en el cambio del CDS, efectivamente, dice que la inspección es corte y San Miguel Hernán. Que son cuatro, cuatro, todos. Y más, dos, 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 dos. Y en el caso del CDS, el CDS, el CDS, el CDS, el CDS y el CDS, y el CDS y el CDS y el CDS, Bueno, aquí estamos ellos, aquí estamos, en el equipo bueno donde trabajamos, y la diversidad. Yo les quiero traducir algo. Vamos a ver la información. Con respecto a esta pábola, de la parte de educación, estas son las instalaciones, hicimos el trabajo de los trabajadores, con los compañeros, los trabajadores, con los pro, nosotros acá simplemente opinamos, yo opiné de la parte de la institución de color, de la psicografía, de todas esas cosas, porque están muy diferentes. En donde poder, al ir haciendo el trabajo de los departamentos, vamos mostrando los datos, con la educación femenina, de pobreza, y la matriculación, teniendo en cuenta un rango de edades 5 a 14 años, que es lo que es la edad de educación inicial, hasta la educación escolar básica. Hay un ejemplo muy raro que decíamos que hay más niños matriculados que niñas matriculadas. ¿Y según el centro hay más niñas que niños? Porque ustedes hay más niñas que niñas, por eso hay más niños matriculados que niñas. En el último centro, el día, había salido raro que había unos varones, pero habrá población femenina. La norma, quizá, es la idea, es de cantidad de población femenina de 5 a 14 años, y cantidad de población masculina de 5 a 2 años. O sea, que era... ¿Los totales de niños? ¿Cuánto importaba? Ojalá. Ya, esto ya está. Esto ya está. Vamos a aclararlo por la nube, ¿no? Después tenemos... ¿Cómo que llega el porcentaje de otra manera disponible? Dinos, bien. ¿Tenemos este dato raro? ¿Compararon las especulaciones normalmente? ¿Encontrábamos algún patrón de excepción del niño a un niño? Esa es la diferencia que yo... Sí, porque ya hizo eso. No, no, no. 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 Que ni aos logaritmos la próxima vez. ¿No? Ahí hablaré sobre las orecidas. Sí. No. En la primera semana en el portal sobre educación, nos topamos con que podríamos tener hasta más que nada dos años en el portal del MIE. Y después, ya los datos más actuales, ya es solamente con información pública. Pero, claro, pero, en el campo de educación siempre hay que ir con pinta todos los datos que se puedan llevar a tomar. Porque las medicinas siempre son una o dos años más de dos. Las estadísticas de la educación, por lo general, raras veces, globales, raras veces, los temas muy actuales. Y lo digo desde que me tocó trabajar en educación media, en donde los procesos burocráticos de llenar planillas de los docentes, inclusive en colegios privados, me imagino los últimos, es de todas las semanas. O sea, hay una gran carga de papeleos que tienen que realizar el documento. Que, yo no me imagino como hacen los técnicos realmente para poder bajar, digamos, a un agujero de datos finalmente. En la universidad, vemos que los datos sanos abiertos son los niños. Si tienen fuerza, nos vamos a mirar todos. Sobre todo este tipo de datos. No el tipo de datos del recurso al talento humano. Eso sí, se han publicado como que parece que este es el valor que creen todos los entes del gobierno o público que es lo que tienen que haber hecho. Entonces, todo otro tipo de datos que son muy ricos para poder, sobre todo, apuntar la política de qué hacer. Y esto es algo que gusta. Gracias. 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 Gracias.